A las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Delegación Tijuana, docentes, realizaron una manifestación debido a la falta de cumplimiento en sus prestaciones laborales. Se han visto agraviados en su salario de todo a todo y en su percepción, ahora sí que su percepción del día a día para poder tener el sustento de qué comer, de qué pagar, porque qué maestro o qué persona aguanta todo un año y medio sin recibir salario y tiene que hacer todos los gastos de sus hijos y todos los gastos que conlleva un hogar. La falta de pago ha afectado a un sinnúmero de docentes quienes hacen hasta lo imposible para salir adelante. Cada maestro lo que lo ha sostenido es su vocación, la dedicación al sistema educativo, a los alumnos y que han tenido que acudir con los padres de familia en la tolerancia de que ellos están trabajando, piden el apoyo y más que nada el que piden prestado a su familia, pues a su familia, el tío, el hermano, alguien que lo puede subsanar o apoyar. Exigen a las autoridades educativas lo que por derecho les corresponde. Primero que nada exigimos el cumplimiento de los laudos, el cumplimiento del salario oportuno de cada uno de los trabajadores, también el que se nos dé un trato digno porque no es de un maestro que tenga que estar pidiendo su pago después de un año. ¿Qué servidor público trabaja un año sin cobrar? Yo cuestionaría a nuestro gobierno hacerlos un poquito más sensibles a las necesidades básicas. Todo maestro es un padre de familia también en una escuela. En caso de incumplimiento seguirán exigiendo a las autoridades el respeto y cumplimiento a sus prestaciones y derechos laborales. En el pedir está el dar. Hemos pedido como corresponde, hemos cumplido con todas las exigencias y lo único que pedimos es que le den solución a lo que ellos ya tienen. Se nos ha informado de manera tangible que ellos tienen el dinero para subsanar, que nos esperáramos. Hicimos un compás de espera en los meses de octubre a la fecha y pues el compás de espera no llegó. Se nos dijo que se les iba a pagar un día 7, que se les iba a pagar un día. Pues ¿qué sigue de aquí? Continuar y mantenernos en la lucha. Informo para CNR Televisión, Luis González.